Buenos días, bueno deciros que hoy voy a intentar hacer un vlog de pero no de un día sino de unos cuantos. Hoy empezamos con el primer día, son las 9 de la mañana, nos acabamos de despertar, la niña ya ha desayunado y nada deciros que voy a intentar hacer seguido más vlogs ahora que viene verano pero que la verdad que no estoy acostumbrada a hacerlo porque se me hace raro hablar a la cámara, ahora mismo estoy sola me da igual pero en la calle me da vergüenza porque parece que estoy de trastorno y nada así que empezamos el día. Mirad, le han salido dos dientes, ¿sabían enseñárselo a las chicas? A mí, déjanos ver los dientes. Y ahora me toca desayunar a mí. ¡Suscríbete al canal! Y una vez que me he duchado ya me lavo los dientes. Bueno, pues como ya he desayunado, ya me he fregado, ya me he duchado, ya he recogido todo y no tenemos nada que hacer porque hoy es domingo, pues me salgo un ratito a la calle con la niña para que sea entretenida, que ahora os la enseñaré y estas pintas porque no me he pintado todavía. ¿Te gusta tocarlo nuevo? Mirad, me echo las uñas pero como que si no se tiraron 4 o 5 horas para hacérmelas no se tiraron nada. A mi hija le gustan. Están bien. A ver si un poco ya me está saliendo la uña y nada me hace de que hubiera cambiado otra vez. Y eso lo hace con la boca porque como tiene los dientes se lo siente ahí y se hace. Le hago el puré a la niña y después hago nuestra comida que voy a hacer un arroz con salchichas y chistorras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo. No creo. Hoy no creo porque hace un poco de frío. A ver, di hola. ¡Di hola! ¡Di hola! Y bueno, que una chica me ha hecho por los comentarios y no te importa nuestra opinión. Bien que desactivas todos los comentarios de todos los vídeos. A ver, solo he desactivado el de un vídeo que sería el de la compra de la niña porque me parece innecesario que todo el mundo me diga lo mismo. Bien, claro, digo en el vídeo lo de los potitos es por si salgo algún día a algún lado y lo necesito. Pues no se os ha acumulado la cabeza y todos decís que trae muchísima azúcar, que los niños no pueden comer eso, que lo hagas en casa. Vamos a ver, yo lo hago purés en casa, pero si salgo y lo tengo en el bolso es algo que tengo, ¿no? Pero bueno, que lo desactiva porque te lo dice una persona, dos, tres, cuatro, ¿vale? Todos los comentarios de lo mismo y digo, pues ¿para qué quiero tener ahí los comentarios si todos me están diciendo lo mismo? Y luego he visto yo que hay un par de vídeos sin comentarios y es porque es un problema de Youtube que los está desactivando y no me pasa a mí, le pasa a un montón de canales de Youtube. A mí me da igual que me digáis vuestra opinión, pero ¿y tú qué haces? ¿No te opines a dormir? A ver, háblanos. ¡Dinosola! ¿A ver los dientes? ¡Qué ojo más bonitos! Bueno, pues nos hemos salido a dar una vuelta ahora que llevamos todo el día en casa, son las 7 y estamos dando una vuelta. Mi marido está ahí, pero está por delante, que no quiere salir. Y aquí tengo a la niña. ¡Diosola! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Hala! A ver, ven Pues acabamos de llegar a casa Y la he bañado porque estaba muy sucia Y ahora la he de cenar Y seguramente que se dormirá Bueno, pues ya estoy en casa Ya he bañado la niña, ya la he de cenar Ahora me toca hacerme cenar a mí Recoger todo y todo eso A lo mejor me baño otra vez Porque estoy muy cansada Lo que se escucha de fondo es Bob Esponja Y nada, mañana seguiré grabando que será este mismo vídeo Para que no se salga tan corto Empiezo desde bien prontito mañana a moverme Porque tengo que ir a un sitio desde por la mañana Grabaré un poco así por encima Y nada, y deciros que el viernes en mi canal Vas a tener un vídeo muy especial Que me gusta mucho Y que nada, a mí me conmueve mucho y me recuerda muchas cosas Y nada, que no lo perdáis Que son poquitos minutos pero es precioso Y yo os animo a que lo veáis el viernes Y que lo compartáis con mucha gente Y nada Pues nada, ahora tengo que ir al médico Que me mande unas recetas Y como mi marido está trabajando ahora Pues me tengo que ir en el autobús Aquí tengo a la niña Mira, qué guapa Hola Y nada, a ver si viene que ya estoy al lado de la parada A veces me preguntáis que por qué voy tan sola a todos los sitios Y es que en verdad Es porque yo no aguanto a nadie Soy un árbol solitario Lo único que aguanto son mis frutos O sea, mi hija y mis próximos hijos Y mis sobrinos también porque no me queda otra Y los quiero mucho Pero vamos, que yo soy sola Yo soy un árbol en medio del descampado Pues nada, ya estamos en un médico Y a ver si me atienden Bueno, pues ya he llegado a casa Ya he recogido lo que me faltaba Ya mi marido va a llegar en nada Ahora haré la comida y eso Y os iba a decir que Que mago Os iba a decir que en Instagram Estoy haciendo un sorteo con una chica Que es una maquilladora Y nada, que como sé que nos afectó a algunas Pues que no os quedéis sin esa opción De participar si queréis Pues nada, que podéis seguir a esta chica Que os la dejo por aquí abajo Que ya es pública Y podéis seguirla sin problema Y podéis hacer el sorteo sin problemas O sea, que es seguirla y participar Que os dejaré por aquí ahora Lo que es el sorteo Para que veáis la foto Y bueno, dejaré un poco por encima también los pasos Para que los veáis Y nada, también os iba a decir Que ahora os enseñaré un poquito por encima El maquillaje Porque un lote es de sorteo Y otro poquito es para mí Porque me lo ha regalado ella Y os iba a enseñar las cosas que traen Y bueno, otras tenéis más De distintos colores Y os lo iba a enseñar un poquito por encima Para que lo veáis Así que ahora os lo enseño, ¿vale? Pues la primera es esta paleta de sombras De la marca Technic Aquí pone Alfred Up O como se diga Que significa despedidos todos O todos despedidos Al revés Y nada, esta es la mía, ¿vale? Veis aquí el color No sé si lo veréis bien Que son muy bonitos todos Con su espejo y todo Y nada, vosotras tendréis O vosotros tendréis Otra igual que esta Otra dos De esta misma marca De la marca Technic El mismo Pero donde aquí poner Todos despedidos Aquí pondrá a un naturel Que son colores distintos Como naturales Y luego hay otro Que no me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero otra más De distinto color O sea, sería estos dos O estos dos distintos Después sería esta otra paleta de sombras De la marca Technic también Que pone aquí Mega Nudes 2 Y sería esta igual ¿Vale? Esta sería la misma Uy, que se me ha caído el pincel Esta sería la misma Sería esta Y otra igual Pero Que donde pone Mega Nudes 2 Pondría Mega Sultry 2 Creo que es así Y son de distintos colores Esta y otra Luego también tendréis Esta paletita de sombras De cuatro sombras solo Pero súper bonitas Sí, son como de brillo Esta como podéis ver Se me ha roto Porque se me ha caído Pero bueno, no pasa nada Esta es como plateada Y nada De la marca It Color Makeup Y nada De Tenudes Que son muy monas No las quiero abrir Porque se me va a caer El que tengo roto Pero nada Tendría esta idéntica La misma Pero son También tendréis esta cajita De la marca también It Color Que son labiales Y bueno, son Estos dos pintalabios Que uno es más oscuro Y otro más clarito Son como rosas Que son súper bonitos Y claro Viene cada uno Con su perfilador Este con este Y este con este O sea, esto lo he probado yo Y queda súper bonito Y ahora os enseñaré una foto Os pondré una foto por aquí De cómo queda el color Que ya hice una foto Y lo enseñaré Y nada Pues serían Seis cositas Que están muy bien La verdad Y nada Que participéis Seguid a esta página A estas chicas No os acepto Seguid a esta cuenta De aquí abajo Y ahí tendréis los pasos Para seguir Y nada Y ahora me voy a comer Mis macarrones Y nada